Música Párteme ya, párteme ya, párteme el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Párteme el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Música Párteme ya, párteme ya, párteme el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Párteme el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Música 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 Música